Sí, este va a ser el segundo año consecutivo que vamos a realizar esta actividad que tiene que ver con el Día Mundial del Reciclado que se celebra, se conmemora el 17 de mayo con el objetivo de concientizar a los vecinos de la manera de reciclar los productos, los residuos que por ahí ya no utilizamos, darle un reuso. Con ese objetivo lanzamos este programa que se llama Eco Canje. Una para promocionar los lugares que tenemos en nuestra ciudad de los puntos verdes para que el vecino lleve 10 residuos que ya no utilice, que puede ser plástico, cartón, vidrio, bueno, todo limpio, que lo pueden acercar a los puntos verdes de la ciudad y allí nosotros le vamos a dar a cambio un producto sustentable que tenemos macetas biodegradables con tierra orgánica, semillas, tenemos lápices plantables, lapiceras biodegradables, bueno, son todos productos que son realizados de manera reciclada. Vamos a arrancar el día 17, el viernes 17 de mayo en el punto verde que está ubicado en la calle Avenida del Trabajo, en Centro Sur, de 10 a 13 horas. Y la próxima semana que sería el viernes 24, vamos a estar en el barrio Parque Oeste donde también hay un punto verde frente a una escuela. El día 31 lo vamos a hacer en la plaza del Pueblo Nuevo, que es donde está el otro punto verde de la ciudad. Así que los vecinos que quieran acercarse, ir haciendo el acopio en su casa y llevarlos esos días, los esperamos para así darle a cambio un producto sustentable. Recordamos que los ecopuntos están trabajando igual todos los días y los vecinos también se pueden acercar. Exacto, claro, son los ecopuntos esos ya están trabajando hace tiempo en la ciudad que es donde después se recoge ese residuo y se lleva la planta separadora de residuos que tenemos en la ciudad y ellos son los encargados de darle el destino final. También vamos a agregar al ecocanje todos los vecinos que tengan pilas en sus casas y no saben dónde llevarla para no tirarla en la bolsa común de nuestro hogar, la pueden llevar ese día también que vamos a tener un recipiente juntando pilas. Después nosotros nos encargamos de llevarla para que le den el destino final.